Toda la intención, todas las ganas de lanzarme. ...con flores. La procesión terminó en el Palacio Municipal, donde le pusieron un vestido de novia al reptil y celebraron la pintoresca ceremonia, donde no faltó el sagrado juramento. Empezó la fiesta, donde todos bailaron con la lagarta, al ritmo de música tradicional y con palmadas. Y como en toda boda que se respete, los invitados gritaron...